Oh, miren, una bazooka, ¿qué haré con esto? Y este avión, creo que se me hace familiar a esto, bastante familiar, ¿verdad? Próximamente, Chicken Goon Indulación, parte 3, próximamente, muy pronto, se estrena para cuando, el 1 de enero, vamos a subir Chicken Goon Indulación, parte 3, bueno, entonces, ahí los espero, chao. Chau.